Como se puede ver, acá nos encontramos en sección vacas. ¿Cuánto vale esta vaca, madre? 3.800. ¿Incluye la cría? O sea que va de regalo la cría, vea, qué bonito. Lindas tomas. ¿Ya le han ofrecido? ¿Y no lo da, mujer? ¿No lo da? Yo le iba a ofrecer menos. Miren esas tetas lindas, vea. Pura leche, vea. Una vaca negra. Y aquí la vaca negra dice que es la mejor que hay solo por ser negra. Acá tenemos una vaca colorada. ¿El precio, madre? 3.000. ¿Preñada? Sí. ¿Cuánto tiempo? Cinco meses. Cinco meses. En cuatro meses más hay calostro. Muy bonitas tomas, vea. 23. 2.300 vale esta novilla negra, vea, qué bonita. Para cría. ¿Ya le han ofrecido nada? Sí. ¿Cuánto? 20. ¿2.000? Sí, 2.000. Yo también le doy los 2.000. 22.000. 2.000 de una. Para llevarlo a Santa Cruz. Muy bonitas tomas, vea, desde la feria de Yaukán. A media hora de Bambamarca. Acá tenemos otra vaca muy bonita que vale 2.300. ¿El precio? ¿Preñada? 2.300. ¿Pero está preñada? De 100 a 3 meses. ¿Tres meses, no? ¿Preñada? Sí. ¿Sí? O sea que le faltan 6. 6, claro. Para comer calostro. ¿Sí? ¿Cuánto vale el suyo, madre? Ah, mil. Mil, ¿no? ¿Y ya le han ofrecido nada? Sí. ¿Sí? ¿Y a usted le han ofrecido nada? Sí. ¿Sí? 18 y 19. ¿Sí? Sí. Bonito, ¿eh? ¿El precio? Queremos 18, barato. 1.800. ¿Preñada? Preñadita, 7 meses. ¿Sí? O sea que faltan 2 para el calostro. Vea. ¿Y cuántos partos tiene? 2 partos. ¿2 partos? Así que los que quieran buena cría, Yaukán los espera. Acá tenemos otra vaca muy bonita. ¿Preñada? ¿Cuánto vale? 25. 2.500, vea. Negociable. Acá tenemos otra toma muy bonita. Para cría. Acá tenemos una vaca hermosísima. Como se puede ver, una vaca colorada. Esta vaca colorada dice que vale 2.500. Muy bonitas tomas, vea. Miren esa belleza de animales que hay en la feria. Ya se vendió, vea. ¿Cuánto vale esta belleza, mijo? ¿El precio? 35. 3.500. Esta es, ¿qué raza? Fleidy. Parece Fleidy. ¿Ya le han ofrecido? Está vendida. Está vendida. Sí. En 3.500. ¿Preñada? ¿Sí? ¿Cuántos meses? Cuánto meses. Cinco meses. Cinco meses. O sea que faltan cuatro para el calostro. Sí. Qué bonito, miren. Hermosas tomas, vean. Así que los que quieran buena cría, Yaukán los espera. Pues ahí los dejamos con una impresionante vista desde las ferias ganaderas de Yaukán. A media hora de la ciudad de Pambamarca. Saludos, abrazos y bendiciones. Gracias por ver el video.